Lo del equipo nuevo, que es un buen equipo, está en la profesional y por lo de los niños para no la incentivarse con tantos malos vicios y ahora está haciendo tanta cosa mala. Muchas, muchas porque el equipo, a pesar de que es nuevo, está en la A y me gusta mucho el equipo. Hijos uno, pero tengo tres más que voy a cargarme de ellos para traerlos y llevarlos. Cuatro. Por el presidente del barrio y la junta, porque nos ha roto todo eso y entonces hicimos rápido la gestión para traerlos. Bastante buena, véanlo, se lo puede ver.